No conocí tan de repente aquella tarde Cuando te vi yo supe que iba a enamorarme Yo pensaba que el amor ya no existía Si me faltara tú no sé No conocí tan de repente aquella tarde No conocí tan de repente aquella tarde No conocí tan de repente aquella tarde No conocí tan de repente aquella tarde